Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos en el vídeo de hoy, te quiero compartir el paso a paso de este turbante. Este yo lo tejí con un hilo 100% acrílico, la marca es Copita, esta marca es colombiana. No se consigue en todas partes, entonces lo podemos tejer con cualquier tipo de lana o hilo. Si tu hilo o lana es bastante elástico, entonces te recomiendo hacer 85 cadenas de largo. Si no es tan elástico, o si es un elástico medio, entonces podemos hacer 90 centímetros en cadenas. El paso a paso de hoy te lo voy a explicar en este hilo o lana de primera de cisne. Aquí recomiendan tejerlo con ganchillo o aguja número 4.5, yo lo voy a tejer con ganchillo número 5. Bueno, aquí tengo el ganchillo número 5 y vamos a necesitar también unas tijeras, marcadores y una aguja lanera para coserle las partes. Ok, entonces vamos a iniciar con esta lana, voy a hacer 90 centímetros en cadenas y un ancho de 15 centímetros. 15 centímetros de ancho, ok. Entonces, iniciamos con el punto deslizado y ahora voy a tejer cadenas hasta obtener 90 centímetros. Ok, ya completé los 90 centímetros en cadenas. Ahora voy a utilizar el ganchillo número 5, este que es doble, es un poquito más delgado. Entonces, hago una cadena más y tomo lazada, salto una cadena y en la siguiente voy a tejer medio punto alto. Medio punto alto, tomo lazada y en el siguiente punto, tomando la hebrita trasera de las cadenas, medio punto alto. Y así continúo por todas las cadenas tejiendo medio punto alto en cada cadena. Perdón, perdón, tomando siempre la hebrita de atrás de las cadenas, ok. Entonces, yo continúo tejiendo medio punto alto por todas las cadenas. Cuando llegue al final, nos vemos para explicarte el siguiente paso. Ok, ya completé la primera vuelta, ahora voy a hacer una cadena, una sola, un poco floja. Ahora, tomo lazada, no voy a tomar aquí ninguna de las dos hebras, sino que voy a tomar la primera de este lado. Esta. Cuando hacemos el punto, el medio punto alto, quedan tres hebritas, estas dos y esta que sería la de atrás. Entonces, tenemos las dos que están aquí y la de atrás. Entonces, al dar la vuelta, lo que voy a hacer es tomar la de atrás y aquí tejo medio punto alto. Tomo lazada, tomo esta hebrita de acá y aquí tejo el medio punto alto. Entonces, aquí quedan las dos hebritas, ok. Entonces, yo sigo tejiendo en cada medio punto alto de la vuelta anterior, tomando la primera hebrita frontal, la que está hacia mí. Y aquí tejo el medio punto alto, ok. Tomo lazada y esta hebrita. Y así continúo hasta el final. Y continúo este mismo punto hasta obtener 15 centímetros, ok. De ancho. Entonces, cuando tenga los 15 centímetros, nos vemos para explicarte el siguiente paso. Entonces, aquí queda de esta forma por delante y acá queda con las dos hebritas. Ahora, en la siguiente vuelta te muestro también cómo queda. Al finalizar esta vuelta y empezar la siguiente, te muestro también cómo queda. Aquí ya completé la segunda vuelta y esto es lo que he obtenido. Entonces, ahora, nuevamente, hago una cadena larga, una sola, tomo lazada y vuelvo a hacer lo mismo, tomando siempre esta hebrita frontal, la que está hacia mí. Esta, y sigo tejiendo en cada vuelta es el mismo paso, ok. Entonces, bueno, ahora sí, nos vemos al final cuando tenga los centímetros que necesito. Bueno, ya completé las filas necesarias y quedé con 14 centímetros de ancho. Ya marqué aquí la mitad, conté los puntos para que me quede exacto. O sea, aquí la mitad y aquí marcamos, aquí es donde voy a pegar las otras. Ahora pongo primero la parte derecha, luego la izquierda, así que se me encogió un poco, entonces me va a costar un poco de trabajo. No, pero este hilo se ve bastante, entonces, allí. Ahora esta para acá y esta hacia acá, ¿sí? Entonces, esta parte uniría, estas dos se unen aquí y esta se une acá. Entonces, estas dos las voy a unir aquí, ¿cierto? Y luego las uno aquí, justo aquí en el centro debe quedar la unión de las dos, ¿ok? Entonces, yo voy a unir esta parte y te explico. Ese que había dejado un poco de hilo aquí. Bueno, entonces aquí voy a unir con la aguja lanera, tomando hebra de ambas partes. Bueno, entonces aquí voy a unir con la aguja lanera, tomando hebra de ambas partes. Aquí estoy tomando la hebra de atrás y la hebra de atrás de ambos, de atrás. ¿Ok? Entonces, yo voy a terminar de unir hasta donde alcance. Todo lo que más pueda unir, voy a unir de estas dos, ¿ok? Bueno, ya uní esta parte de aquí, estas dos partes, esto sería la parte de arriba, ¿cierto? Ahora voy a unir estas dos puntas que ya quedaron unidas con la parte de atrás, ¿ok? Entonces, aquí donde tenía el marcador es el centro, ¿cierto? De las que uní. O sea que a partir de aquí voy a unir para ambos lados. O sea que aparece la parte de atrás. Vamos. Gracias. A partir de aquí. Vamos. 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 ok voy a unir esto hasta donde me alcance ok la misma cantidad de puntos la misma cantidad de cadenas acá y la misma cantidad y luego voy a unir esta con esta parte que bueno ya uní esta parte de atrás una parte de arriba en la cabeza ahora estas dos llegó hasta aquí la unión cierto y hasta aquí la de este lado entonces estas dos ahora les voy a unir hasta donde pueda unir lo que más se pueda unir en este caso yo pienso que hasta aquí cierto entonces yo aquí voy a unir bueno yo continúo uniendo esto y luego voy a unir esta parte ok esta parte vamos a unir también esta hasta aquí ok bueno ya terminé de unir lo viste primero el derecho uno del izquierdo uní primero las dos partes aquí como te expliqué luego acá y ya quedó listo entonces voy a retirar el marcador si te queda alguna duda pues simplemente me haces un comentario y aquí tengo el de referencia que había tejido antes este es un hilo más suave como lo expliqué al comienzo del vídeo entonces este se ve mucho más es un poco más grande este es más pequeño pero los pasos son los mismos entonces ya sabes si te gusta el vídeo me regalas un like te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejarme un comentario ok bendiciones buenas noches y y y y y Gracias.